¿Cuál es el mejor momento de tu día? ¿En qué momento te sientes que estás como con la expectativa de decir ¡Ay, ojalá ya pueda llegar este momento para poder hacer tal cosa! La mayoría de las personas responden que el mejor momento del día es como el momento de terminar sus actividades académicas o laborales Uno, por la sensación, bueno, check el deber cumplido, misión cumplida y dos, porque ya viene toda la etapa, el momento de descanso, el regresar a casa y sobre todo como el encuentro con quien me esté esperando en casa Si esto no se te está presentando, sí debes cuestionarte qué pasa que no tienes como un momento preferido del día o qué pasa, que estás evitando esa regresada a casa o por qué no hay situaciones que estés anhelando en el momento del día que estás teniendo Para los que sí lo tienen, pues claramente sí es ese momento delicioso de descansar, de llegar, saludar, compartir, conversar, cerrar el día y entrar pues como a ese círculo, como cerrar el círculo, perdón, del día completo donde ya hemos cumplido las tareas del día pero ya pasamos al momento íntimo, personal que es un tiempo específico para nosotros recordemos que ese tiempo personal no lo debemos negociar no lo debemos quitar cambiándolo por otras horas de trabajo porque a veces algunos llegan a la casa a continuar trabajando que esto sea algo excepcional y no la regla Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra espero que te guste este video, que lo puedas compartir recuerda que todos los días estoy subiendo información siempre es muy corta dando como ideas y recomendaciones de bienestar y salud mental que tengas un lindo día en armonía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!